Ya estamos con Ricardo Ibellez de la Fundación Rescate Arborio de León, quien ahora, bueno, pues anda bienvenido Ricardo, gracias. Gracias, Armando, buenos días, tardes. Hace tiempo que no venía Ricardo, por eso es un gusto darle la bienvenida. Anda a hacer una batalla por el tema del Parque Metropolitano, donde quieren, bueno, está amenazadísimo el parque, le quitan pedazos, se los devuelven y ahora también quieren construir ahí sin consensar con los usuarios. Pues sí, mira, es lamentable, conforme nos hemos ido percatando al asistir a la Junta de Consejo del Parque Metropolitano. ¿Ya eres consejero o no? No, no somos consejeros, digo. ¿Dambas acudes como ciudadano? Acudimos como todos ciudadanos, tenemos derecho a acudir a los consejos. Yo sí exhorto a todas las personas a que hagamos esa tarea, porque tenemos que enterarnos qué están haciendo otros ciudadanos a los que les conferimos de alguna manera cierta responsabilidad. Esta cuestión de las paramunicipales ciudadanizadas, nos la cantaron muy bonito. Creo que cuando caen en manos de personas inexpertas, de personas que en realidad... O con intereses. Son buena onda, pero es no solo buena onda, también hay que tener conocimiento, hay que tener técnica, y bueno, empatado con lo otro, pues da buenos resultados. Lamentable lo que está pasando en nuestro parque metropolitano. Se ha usado nada más... ¿Por el nuevo consejo? Por el consejo actual. Pero también el anterior consejo, de aquí platicamos algunas veces, digo, malas decisiones de alcaldes del PRI, del PAN, con el tema del parque. Con el tema del parque definitivamente creemos que el perfil de los consejeros no es el adecuado, no por el hecho de que me gusten las cosas o que yo viva a un lado del parque. O vaya a correr en las mañanas. Y no, bueno, eso, bueno, fuera. Pero hay muchas personas que ni siquiera hacen uso de los servicios públicos que dan esas paramunicipales y si quieren, de alguna manera, pues tomar decisiones que nos afectan a todos. Y, bueno, en el caso muy particular del parque metropolitano surgió esta cuestión de... El parque, pues, se crea como un área natural protegida. Su vocación es de carácter sustentable. Es la educación ambiental para generar entre nosotros una cultura hacia el medio ambiente. Bueno, los consejeros no conocen el plan de manejo, no conocen el plan de trabajo y toman decisiones en esos aspectos. Digo, ahí está... ¿Por qué dices que no lo conocen? Bueno, ya una sesión nos consta, no sé si quedó en actas o no, la regidora Beatriz Yamamoto los cuestionó, les preguntó, señores, ¿han leído el plan de manejo? Y, bueno, fue un silencio sepulcral, todos se vieron a la cara y, bueno, fingieron demencia. Deberían hacerles un examen antes de admitirlos. Pues sí, yo creo que es importante, ¿no? Digo, si estamos nosotros como... Es un cargo honorífico, pero el tomar malas decisiones nos convierte, o los convierte, mejor dicho, a ellos, porque son los que toman decisiones, pues en corruptos honoríficos. Entonces, también la situación está por ahí. La corrupción no es solo tomar recursos, sino tomar malas decisiones que afectan al patrimonio de todos. ¿Quién los selecciona? ¿Los proponen organismos? Esa es otra cuestión muy chistosa. Empresario. Porque siempre se tiene la idea de que el sector empresarial es el que representa a toda la sociedad en su conjunto. Y no es cierto, digo, son una parte también de la sociedad, pero habemos en la sociedad otras organizaciones, unas de carácter civil, con diferentes intereses, definitivamente, pero que todas creo que de alguna manera con nuestras experiencias abonamos o queremos abonar a las temáticas que hay en esos consejos. Desgraciadamente no ocurre de esa manera. De hecho, esta administración se ha caracterizado por segundas versiones, o sea, mandó a repetir a algunos consejeros y todo, no inyectó sangre nueva a los consejos. Y bueno, al menos en el PACE metropolitano aún no se renueve el consejo. Nosotros estamos solicitando por ahí de alguna manera integrarnos a él. Hemos encontrado oídos sordos por parte de la administración municipal. Se ha convertido hasta una convocatoria, ¿no? Sí, según eso... Pero luego se nombró un director y el consejo lo chupa afuera. Ah, claro, bueno. Parte de los problemas que ha habido. Una modificación que hubo ya en la última administración fue ya en últimas fechas, pues, que el consejo tenía la total facultad para nombrar al director del parque. Digo, si en el sentido estricto ciudadanizamos las cosas, pero las personas que toman esas decisiones son personas centradas, con conocimiento, etcétera, obviamente tendríamos buenos resultados. Al no ser así, bueno, ya vemos el lío en el que estamos metidos hoy en el parque, que no tiene director, que están ahí viendo aquí el perfil del director que quieren o de la persona que quieren para director, pues, están en que uno administrativo, como si el parque fuera un salón de eventos. Quieren producir recursos. Nada más. No cuidar el pulmón que hay. De hecho, nosotros ya les dijimos a este consejo y a los que vengan, queremos saber en qué fecha, a partir de qué fecha el ingreso al parque metropolitano va a ser gratuito. Eso es algo que nosotros como sociedad estamos exigiendo y vamos a presionar cada vez. ¿Cuánto cobran ahorita? Están cobrando entre 7 y 10 pesos, ¿sí? Digo, para muchas personas podrá aparecer una cantidad bastante mínima. Pues, si es en la mañana y en la tarde, ya son 20. Sí, y además, bueno, los vecinos que tienen barda de por medio con el parque, hay familias que no pueden ingresar al parque. Y si a eso, por ejemplo, las que viven más lejos, le sumamos el costo del transporte público, digo, es ya verdaderamente algo prohibitivo el ingreso al parque metropolitano. Y por eso nos encontramos que el parque Hidalgo está totalmente saturado, que Explora está totalmente saturado, que hacemos pícnics en los camellones, etcétera. Pues, porque de por sí carecemos de espacios abiertos, ahí tenemos un déficit bastante interesante, y todavía el que tenemos, el más grande e importante, es de cobro, ¿no? Entonces, este consejo, y todos los consejos deberían de abocarse a eso, precisamente. Bueno, y aparte de eso, ahora quieren poner negocios adentro. Además, ponen negocios adentro. Digo, han puesto negocios toda la vida. Por ahí quieren poner unas pantallas, quieren hacer cabalia, que es un evento bastante elitista. El Festival de Globo lo hacen. El pobre parque es el que sufre todas las decaín. La ciudad verdaderamente se beneficia. Pero, ¿qué le retribuimos al parque? Porque por ahí hay un adeudo del parque con dirección de seguridad pública por el pago de los policías. Digo, no podemos estarle haciendo eso a esa institución. El Festival de Globo es un evento privado. Claro. Si tú dijeras, es del parque, el parque va a ganar, pero no. No, no, el parque solo ganó una y una parte. Yo creo que le pagan renta por eso. Sí, se le paga una renta. Ahí se hace un convenio y todo eso. Es un porcentaje de las entradas y nada más. Pero todo lo demás, lo que es patrocinios, etcétera. Pero además, el parque carga con todo el gasto operativo. La limpieza. La limpieza, el pago de horas extras al personal. Muchas veces no se les paga al personal horas extras, etcétera. Y ahora, bueno, creo que hasta los boletos nos van a costar. Y digo, nos van a costar porque el parque es mío, es tuyo y es de todos nosotros. Nos va a tener que imprimir. Entonces, sí, van a comprar hasta un sistema especial para la impresión de los boletos, etcétera. Entonces, el 80% de los árboles del parque están afectados por la plaga de Muérdago. Si nosotros no atendemos esa problemática, nos vamos a quedar sin árboles en el parque. No vamos a tener parque. Vamos a tener, sí, una cafetería y renta de bicicletas y cabalía y festival de globo, etcétera. Y agua a veces. Y agua a veces. Entonces, nosotros lo que decimos, a ver, señores, por favor, lean el plan de manejo, entiendan que es un área natural protegida, que la vocación de ese parque es la educación ambiental. Es más, si leemos el programa del curso de verano del parque metropolitano, digo, la temática ambiental brilla por su ausencia. Son cosas muy someras. Los ponen a hacer juguitos y van a IGMAX y los llevan al cine. O sea, veamos, empezando por ahí, entonces, el interés que el tema ambiental, que debería ser el pivote, en qué posición se encuentra. Bueno, pero pláticame de la cafetería. Bueno, ya. Un proyecto que ha generado una polémica en redes, un grupo de empresarios. ¿Cómo consiguen el permiso para hacer una cafetería y qué pasa? Mira, de entrada la cafetería es un capricho. ¿Que luego está clausurado en este momento? No, ya no está clausurada. La clausura se hace porque a solicitud de FURA, pues, metemos una... Hay una falta de respeto hacia la normatividad. Al ser un área natural protegida, obvio, los señores desconocen que es un área natural protegida y por lo tanto, pues, para ellos no existe reglamentación en ese aspecto. Pero, bueno, el desconocimiento de la ley no los exime de su cumplimiento. Nosotros ya checamos, dijimos, ¿saben qué? Están incumpliendo un precepto de la ley de áreas naturales protegidas y no hay permiso, no han solicitado permiso, se suspende la obra. ¿Quién está haciendo la cafetería? La cafetería, al parecer, la están haciendo un grupo de benefactores que nosotros lo que decimos, sí, es una buena intención. ¿Benefactores de aquí van a beneficiar? Es lo que queremos preguntar. Digo, la cafetería no está en el plan de manejo, no está en el plan operativo. Es un capricho, invariablemente. Es un capricho su construcción, es un capricho su ubicación y es un capricho su arquitectura. Digo, de entrada, todos esos elementos no son más que puros caprichos. Alguien me dijo que querían hacer algo como el Central Park. Efectivamente. Nosotros lo que les hemos dicho, a ver, señores, la idiosincrasia de nosotros no es la de los neoyorquinos de Central Park, que además, por cierto, Central Park es gratis. O sea, díganos cuándo va a ser ese elemento de Central Park, si lo van a retomar. Porque toman nada más los que consideran que a ellos les interesa, pero los demás no. Vean el esquema y les mandamos los de Chapultepec. A ver, ¿qué se hizo en Chapultepec? Se hace un plan de manejo. Se hace qué es, hacia dónde queremos que vaya el parque de Chapultepec, qué elementos tienen prioridad, qué se va a construir, cuánto va a costar, etc. Una vez que ya está establecido ese plan de trabajo y está costeado, se arma un fideicomiso y es, señores, esto es lo que necesita el parque y va a costar la etapa 1 tantos millones, la etapa 2 tantos millones, la etapa 3 tantos millones. ¿Quién le entra? Como su opinión. Exacto. Aquí es al revés. A mí se me ocurre como benefactor, para mi beneficio voy a hacer una cafetería que tenga la fisonomía de mis locales comerciales, de mi empresa, digo. Yo lo voy a pagar, ¿no? Tejas en la águila. Entonces, bueno, pues ahí te regalo la cafetería, efectivamente. Te regalo la cafetería, bueno, solo una parte de la cafetería. Al parque. Al parque, ¿sí? Y entonces, al rato no sabemos quién va a operar. La cafetería, digo, vean todas las concesiones que hay ahí. No, que te hagan un edificio y luego te lo regalen y luego tú lo tengas que operar. Exacto, eso cuesta, ¿no? De entrada. Ahí tenemos cosas que no han resultado para nada benéficas para el parque. Ahí está la ciudad infantil. Digo, nadie conoce, todo el mundo le sacaron lana, todo el mundo invirtió ahí, etc. Lo que menos se maneja ahí es la educación vial. Digo, había que poner los edificios y sacarlas. Después nos pusieron un gimnasio. Un gimnasio elitista porque, digo, nadie puede ingresar de manera gratuita. Hay que pagar, hay que pagar una cuota importante en espacio público que nos pertenece a todos. Después está la concesión de las bicicletas, está el mal logrado trenecito, está mal lograda granja que hubo por ahí y que los animalitos de la granja, bueno, ya desapareció la granja y desaparecieron los animalitos y todo. No son más que puras ocurrencias. Eso te iba a decir. Una tras otra. Porque no hay plan de manejo. Una tras otra. Porque no lo entienden. Ellos no entienden que hay que ver con una visión empresarial el parque. Y yo ya séfalo. Así es, sí. A Céfalo, que además era el área técnica que pocas veces le hacen caso. Digo, quieren una persona que nada más haga lo que es un hacedor de cosas y un organizador de eventos. Eso es lo que quieren. Pero yo creo que eso es lo que no queremos todos. ¿Eso es problema del consejo? ¿Problema de la administración? ¿O una omisión de unos y vives a de otros? Yo creo que es ahí una cuestión de mancuerna que hacen. Digo, uno, el parque es patrimonio de todos nosotros y es parte de la administración municipal. Entonces, es su responsabilidad. Crean una paramunicipal en la que se ciudadaniza a través de un consejo que es la máxima autoridad de esa paramunicipal. Entonces, ahí hay una mancuerna en que se permiten las cosas. Hay cierta permisividad. Es momento de decir basta. O sea, nos merecemos un parque de altura. No como Central Park, como Chapultepec. O tener una identidad propia en el parque metropolitano. Claro, no tenemos por qué andarlo buscando tan lejos. Y por lo tanto, necesitamos un consejo también de ese nivel, ¿no? Entonces, es momento de empezar a buscar personas que tomen decisiones que en verdad quieran al parque y que quieran que sea un servicio público para todos nosotros. ¿Qué dice la autoridad Ricardo de la Parra, el director de gestión ambiental o incluso el presidente municipal? Pues, mira, han hecho mutis porque ahí vimos que dejan que las cosas hayan transcurrido. En la última reunión estuvo Ricardo... Hacer mutis es la marca de la casa en esta administración. Sí, entonces, digo, es momento de espabilarse y, por favor, que tomen en serio la cuestión del parque metropolitano. Digo, no es algo que podamos dejar de soslayar la importancia del parque metropolitano. Y queremos otro parque y queremos que nos digan cuándo va a ser acceso gratuito el parque. No queremos una cafetería. De hecho, mañana va a haber una reunión de personas que están inconformes acerca de esta cafetería para ver de qué manera, digo, nosotros paramos porque no había permiso. Ya el Instituto de Ecología dio el permiso correspondiente. Se hizo el trámite ante desarrollo urbano. Digo, los permisos ya están dados. Los permisos que dan los servidores públicos. Pero los servidores que tenemos... Perdón, el permiso que tenemos que dar todos los ciudadanos porque es nuestro parque, creo que es el más importante y es el que... Pues que hayan salido los permisos tan rápido. También te hablo de que sí hay un visto bueno y una anuencia desde la administración, ¿no? Pues sí, digo, de que salgan las cosas y de que salgan mal. Cosas buenas, cosas que aparentan ser buenas, pero que no son tan buenas. La negociación de Héctor López con Bárbara Botello. Recordemos que Luis Fernando Gómez, que es socio de TGC La Ila, fue secretario del Ayuntamiento con Bárbara Botello. Pues sí, pues mira, nosotros nos llegamos a... no creemos que sea la maquinación tan grande. Pero bueno, lo que queremos es que el parque... ¿Acciones que va a tomar FURA y otras organizaciones? Bueno, estamos ahorita ya convocando en redes sociales, estamos generando esta concientización. La primera acción fue... Y que ya publicaste una especie de manifiesto. Sí, es un manifiesto que ya la fundación está difundiendo. Primero, yo creo que tenemos que generar conciencia entre todos nosotros. El parque es nuestro parque, no es el parque de ellos, ni es... no. El parque nos pertenece a todos, ¿sí? Entonces, las decisiones que se tomen sobre eso es nuestro patrimonio. Tenemos que nosotros también tomar decisiones. Entonces, el hecho de que exista un consejo de ciudadanos, es de ciudadano a ciudadano, nos tenemos que exigir. Y ahorita que está de moda la cuestión de la transparencia, bueno, que nos transparenten por qué quisieron hacer una cafetería en ese lugar. Que nos digan que no fue un capricho. O sea, ¿por qué ese lugar, no otro lugar? ¿Por qué no lo hacen allá en la parte posterior, pegado a lo que es la sardaneta? O sea, ¿los colonos de esa zona no necesitan una cafetería como la necesitan los de balcones? ¿Por qué toda la infraestructura se hace de la zona pegada a estos fraccionamientos y no a los fraccionamientos populares? Digo, es momento de empezarnos a cuestionar y que el parque regrese a su vocación primigenia, que es la sustentabilidad y la cuestión del educacionamiento. Lo que le dio razón a hacer y lo originó. Sí. Ricardo, pues vamos a seguir de cerca esto. Se reúnen cuando mañana. Mañana a las 8 de la mañana. Ahí, en frente de la cafetería. En frente de la cafetería, ahí van a estar. Muy bien. O sea, ahí estaremos. Gracias, Juan Luis. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Ricardo Ibellez de la Fundación Rescate al Móvil de León. El tema del parque metropolitano, lo que está pasando. Y me quedo con esa frase por las ocurrencias. Sí, así es, desgraciadamente. Digo, ya basta. Y al alcalde haciendo mutis. Regreso.